¿Qué dice Gravia, Presidente Donofrio? ¿Qué tiene para decir? Sabe Gravia que yo fui como testigo y que en una de las causas que había, justamente pusimos a trevas de brava presos, donde fui a declarar con la jueza para que eso ocurriera. Siempre yo lo he hecho y lo seguiré haciendo. Y si hay algo que voy a estar siempre a disposición, lo sabe la Ministra de Seguridad y la sabe todo el mundo. Lo están haciendo de a poco, pero si lo hacen más fuerte siempre van a contar con la medida. Pero le puedo... Yo tengo... Quiero decirles, después de haberle trabajado sobre esto, siento un especial afecto por Donofrio. Me parece un tipo muy inteligente y un tipo muy agradable. Y en virtud de este afecto se lo voy a preguntar. ¿Quién le dio, desde adentro de River, las entradas a los barras? No, no, no. Desde adentro de River no. A ver, vamos a poner las cosas... Pero ¿y si son legítimas, como dice Gustavo? Pero podemos... Me deja donde está el gran texto. La gente que no tiene derecho de admisión y que son socios de River, pueden tener entradas. Pueden ser barras, no barras, lo que sea. Yo no tengo derecho a que no puedan ser socios y no puedan tener una entrada. Yo digo, yo... Esto después, ¿por qué estaban juntas? ¿Y por qué pasó lo que pasó? Es lo que hay que investigar y que estamos a disposición para hacerlo. Yo lo que les puedo asegurar es que nosotros no podemos discriminar a nadie. Nosotros hemos presentado más de 200 personas para derecho de admisión y ahora lo está haciendo el gobierno también.